Nos vamos a la FIBO de Alemania. Estamos en el aeropuerto del Prat de Barcelona, T1, a punto de subir al avión. Vamos a la FIBO de Alemania, vamos a Colonia y vamos con el equipo Servivita. La FIBO, para que no lo sepa, es la feria internacional más importante de toda Europa. Viene gente de todo el mundo y es enorme. Hay de todo relacionado con el fin de seculturismo, así que vamos a disfrutarlo. Hace mucho tiempo que espero este viaje. No he estado nunca, he estado en otras ferias, pero la FIBO no está nunca. Así que os enseñaré absolutamente todo lo que pueda haber. Acabamos de aterrizar en Dusseldorf, vamos a coger un coche que hemos alquilado hasta Colonia. Tenemos unos 40 minutos y nos vamos directos a la feria. Hay que montar stand, hay que poner productos y dejarlo todo preparado para mañana. Así que, ahí vamos. Bueno chicos, acabamos de llegar, está todo por montar todavía. Hoy miércoles es día de montaje de stands, así que vamos al lío. Bueno, vemos cómo están montando todos los stands. Aquí hay stands súper guapos. Se va a liar una muy gorda aquí chicos, muy gorda. A ver este, esto qué es. Te pinta muy bien este stand. Es enorme esto, enorme. Veis que está todavía vacío. Esto mañana va a estar a tope de stands y a tope de gente. Es gigantesco. ¿Vale? Uf, familia. Esto sí, madre mía. Mañana vengo aquí fijo a entrenar, tío. Madre mía, pa' nada. Pa' nada aficiar, chicos. Vamos. Increíble, qué maquinaria, tío. Uf. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver si mañana puedo grabar su entreno aquí. Increíble. Hostia, mirad qué stands, tío. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, chaval. Flipa, tío. O sea, esto parece Hollywood, tío. Vaya pasada. Vale, chicos. Y este va a ser nuestro stand. ¿Vale? Sevivita. ¿Vale? Marca de Salsastero. ¿Vale? Reconocida internacionalmente. Ok. Aquí vamos a estar para atender a todo el mundo. Está chulo, eh. Está medio montar todavía, eh. Falta todavía bastante cosita, pero pinta bien, pinta bien. Vamos en una zona bastante buena también. Así puedo alejarme un poquito. Para que veáis en perspectiva lo que va a ser. A ver, vamos a ver. Muy chulo, tío. Bueno, pues sí, ya estamos acabando con el stand. Está casi todo preparado para mañana. Y aquí tenemos el stand de Amix al lado. Y quería enseñaros antes de irme el pedazo de stand de Gymshark. Aquí va a haber chicha mañana. Chicha de la bonamita que pasaba. Estarán los top fitness aquí mañana. De la marca Gymshark. Uf, me he bailado, pero... Está el stand de Kevin Lebron. Eso significa que vendrá, tío. ¿En serio? Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, va, tíos. Que salen uno detrás del otro. Breón y buen día. ¡Vamos, tío! Mañana tenemos una cita, chicos. ¡Vamos! ¡Yeah! Bueno, esto sería la entrada del hotel. O sea, impresionante. Es gigante. Y tiene de todo. Vale, mañana iré al gimnasio. Tiene gimnasio. Hay piscina. Hay spa. Y bueno, esperemos a ver si me da tiempo a hacer un poquito de entreno. Espero que sí. Pero esto es gigantesco. Bueno, familias. Voy a enseñar un poquito la habitación. Ya estamos instalados. Vale, el hotel es enorme. Tiene galería. Tiene restaurantes, tiendas. Es enorme. ¿Vale? Lo que es la habitación. Es pequeñita, pero está muy bien. ¿Vale? Tiene un poquito de todo. Bueno, lo que es cualquier habitación de hotel. A ver, sus camas aquí. Televisión. ¿Vale? Y el lavabo con su ducha. ¿Vale? Todo correcto. Aquí ya la ropita para mañana. Primer día de la FIBO. Estoy recién llegado al hotel. Bueno, de cenar. Estoy probando todo para mañana ya. Comidas y demás. Y mañana sí que va a ser el primer día oficial de la FIBO. Así que estar atentos, chicos, porque mañana habrá más. Mucho más. Tieno. Tieno. Empezar sinах. three de mis de la cliente. Cuando estamos, Puérios, ��서 tomamos los блокes. Ad exterminamos el chrplejo. Los empates, Gracias.